¡Firat! ¿Estás bien? Estoy bien. Fue un rasguño. ¿Cómo estás? Estoy bien. No tengo problemas. Quería ver que estabas bien con mis propios ojos. Me enloquecí cuando supe que ese hombre te secuestró. Estoy bien. Dennis estaba conmigo. Él nos trató muy bien. Juró que no parecía un secuestro. Es bueno. Ambos lo sabemos que eso es bueno. El bastardo pide permiso incluso para matar. Luego de todos estos años, nos vuelve a enfrentar. Me volví loco cuando al momento de firmar el préstamo, Zermet Karayel resultó ser vavor. ¿Qué diablos está sucediendo? ¿Qué fue toda esa mentira sobre la granja, eh? Tampoco puedo encontrar a Firat porque dijo cosas horribles de nuestra relación. Llamé a su oficina y después a su casa, pero no, él no estaba en ningún lado. Me voy a volver loca si esto sigue así. ¿Dónde estabas? ¡Cállate de una vez! ¡Cállate! Necesito dos minutos para recuperarme. ¡Cállate! Ese hombre nos secuestró. ¿Qué? ¿Qué hombre? Zermet Karayel. ¡Llamaré a la policía! ¡Llamaré a la policía! ¿Qué diablos haces? Jesús lo querés, llamar a la policía. ¡Déjalo! ¡Nos matarán! ¿Quieres que nos maten? ¡Detente! ¡Cálmate! Can está llamando. Él estaba muy preocupado por ti. ¿Can? Sí. ¿Hola? Can, ella está bien. Está conmigo ahora. Sí, vino a casa. No te preocupes. Aléjate de él, Narin. Ni siquiera lo saludes. Aún puede estar obsesionado con tu persona. Pasó hace miles de años. ¿Cómo puedes seguir obsesionado? Además, tú sabes que no puede lastimarme. Yo tenía miedo de que te lastimara a ti disparándote. Le dije claramente que estabas comprometido con Irmak, hermana de Dennis, y que vas a casarte pronto, así que no te va a molestar. Ve y cásate con Irmak. Ve a buscarla. No pierdas más tiempo. ¡Vamos! No, no, no. No. No, no, no. Ten cuidado. Firat. Ustedes dos no son socios, ¿es verdad? De alguna manera somos socios. Acepté todo lo necesario para salvarte de él. Habrá una gran inspección en el banco. ¿Por qué te involucraste en esto? ¿No había ningún otro abogado para el caso? Ahora entiendo por qué me involucraron en esto. Es obvio que le contó todo al señor Erol y le dio dinero. Y el señor Erol no puede alejarse. Vendería a cualquiera inmediatamente. Estaba por renunciar, pero... No pude hacerlo porque entraron y me dijeron que te habían disparado. No te preocupes. Voy a renunciar a la firma. Ya estoy buscando otro trabajo. Aún así, ten cuidado. ¿Qué obsesión duraría por tantos años, Nari? Tengo un beso. ¡Más, amor! No me quedo. ¡Más, amor! ¡Más, amor! Fíjate, ¿qué pasará con Irmak? ¿Qué pasará? ¿Tienes algo de comer? ¿Denis? Aquí estás. Estaba tan asustado. Estaba preocupado por ti. No me dejes. No me vuelvas a dejar jamás. No, mi amor. Nunca voy a dejarte. ¿Estás bien? ¿No te hicieron daño? ¿No te lastimaron? No. Qué bueno que todo está bien. Bueno, chicas, ya tranquilas. Cálmense, por favor. Irmak, seguro te arreglarás con Firat. Él está nervioso. Por esta situación es normal. Me volveré loca. Lo estoy llamando desde la mañana. Lo llamé al celular. A su casa. Pero no está ahí. No lo entiendo. Tampoco está en el hospital. Le dieron de alta. Desapareció. Hay solo una explicación en esto. No quiere verme. No, no, no. Eso no es cierto, no. Miren, voy a animarlas un poco. Ordenaré su pizza favorita y podemos tomar un poco de vino y pondré un drama de esos en los que los bastardos ignoran a la mujer que ama y entonces podremos estar todos felices. Hola. Por favor, envíenos la pizza mixta más grande que tengas. Por favor. Gracias. Teníamos. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.